La muestra contiene fotos y objetos etnográficos sobre los indígenas de Brasil, de la costa atlántica, que fueron los primeros que hicieron, que recibieron a los europeos en el siglo XVI. Esta es la historia verdadera de la creación de Brasil, con la participación de los indígenas en trabajos, en acciones militares, en construcción de la ciudad, en la hacienda, en todo lo más. Es un punto la recuperación de esta memoria y de las imágenes sobre Brasil, de las imágenes que la historia utiliza, pero pensada de una otra forma, donde se valoriza el trabajo de los indígenas y donde se piensa que no son parte constitutiva de la nación. Esta es nuestra propuesta acá. Yo pienso que nuestro interés es que para Argentina vosotros pudieran también pensar sobre sí mismos, reconociendo que acá existen pueblos autóctones, populaciones que preexistieron y continuaron a ser muy fuertes, muy ricas, muy impactantes en toda la vida colonial. En que la mayoría se fueron subrogadas, dominadas, hace más de 100 años, poco más de 100 años.